Un grupo de 35 niños y adolescentes que reciben atención en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia ISNA sostuvieron un encuentro en la residencia presidencial y compartieron con el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y su esposa, Margarita Villalta. Hemos decidido ocupar este espacio para cada 15 días reunirnos con niños, con niñas, con jóvenes, con mujeres, con personas adultas mayores. Es decir, para que este sea un espacio donde ustedes puedan conocer nuestra cultura, conocer nuestros pintores, conocer qué es eso de la cultura. Esta es la segunda ocasión en la que el mandatario y la primera dama abren las puertas del inmueble estatal a diferentes sectores de la sociedad como parte del gobierno inclusivo. Porque yo estoy seguro que ustedes ahora están disfrutando de estar en otro lugar, fuera del lugar donde ustedes normalmente viven, ¿verdad? Cuando el señor presidente estaba hablando de la cultura, y yo me estaba acordando también de que la cultura se aprende. El gobernante explicó a los menores que la idea es que la residencia presidencial se convierta en un espacio para dar a conocer la cultura salvadoreña y el trabajo de los artistas plásticos. Además, se comprometió a continuar trabajando para mejorar sus condiciones de vida.